Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día Derrota del Real Madrid frente al Mallorca y de esa manera el Real Madrid deja de estar invicto dentro de la liga y deja el liderato al Barça y más que analizar el tema del liderato que estamos en jornada 9, jornada 10 estamos al principio de la temporada, yo creo que hay que hablar del pozo que deja el partido, de las sensaciones post partido y de los problemas que empiezan a ser ya reiterativos, la intensidad famosa, la falta de energía, la falta de actividad dentro del campo la falta de atención, los errores en campo propio, en campo rival, a la hora de definir situaciones para crear gol pues bueno, estos son algunos de los puntos de análisis que ha tenido este encuentro un Real Madrid que se disponía ya con un once tipo extraño, diferente, por las bajas de Bale, por las bajas de Kroos, de Modric, Jassar muchos cambios y donde jugadores tenían que dar un paso al frente, pues realmente no lo dieron portería para Courtois, Odriozola, Ramos Militao, Marcelo, centro del campo para Casemiro, James Isco, arriba Vinicius, Benzema y Luka Jovic que alguien me explique por qué Jovic es titular jugando con Benzema, cuando se ha visto que los dos juntos no terminan de carburar bien y cuando es un partido con vuelta de partidos FIFA, creo que tienes que intentar ser lo más coherente y intentar, pues bueno, hacer los menores experimentos posibles, intentar basarte en una idea clara y no cambiar tantas cosas en el equipo, que al final se vuelve un poquito loco y es que ya en el minuto 7 con el gol de Lago Junior, en ese 1-1 frente a Odriozola, las cosas se complicaban mucho un equipo que salía con falta de energía al campo, con problemas de atención, con, pues bueno también falta de posicionamiento y de equilibrio, yo esto creo que es algo que se tiene que trabajar de verdad, y no creo que el equipo no intente ganar los partidos, es que creo que hay falta de trabajo creo que hay falta de trabajo táctico, y en el fútbol de hoy en día es súper importante en un fútbol tan profesionalizado, el trabajo táctico y el trabajo físico que tienen que ir de la mano, y físicamente hay jugadores que no están bien, de acuerdo lo compramos, pero también hay una falta de trabajo colectivo colectivo a nivel posicional, a nivel de equilibrio y eso hace que haya problemas a la hora de las ayudas defensivas y a la hora de la frecuencia de robo tras pérdida de la capacidad de presión, incapacidad de robar facilidades para el rival, y eso que el Madrid tuvo dominio con el balón, pero un dominio aseadito sin más, con falta de velocidad con falta de profundidad, el único que ponía algo de profundidad era Vinicius el único que ponía calidad en última jugada era Benzema y un poquito, de manera detallada, James Rodríguez fueron los tres únicos que se libraron en la parcela ofensiva título individual porque luego, por lo demás el equipo hacía aguas jugadores señalados, claramente Isco y Lukájovic que serían sustituidos lógicamente, tirando de la lógica deportiva fueron sustituidos en la segunda mitad donde entrarían Fede Valverde y Rodrigo Góez y la mejor ocasión estaría en la primera parte con Karim Benzema tras un pase espectacular de James que lo dijo, o sea que lo dicho perdón, dejó muchos detalles en el terreno de juego pero bueno, al final digamos, su impacto no fue tan resolutivo como sus detalles así se plasmarían Benzema tuvo esa ocasión al larguero donde parecía que iba a superar a Miguel Reina y en la segunda parte lo dicho sustituciones Góez Rodrigo entraba con Fede Valverde y digo yo ¿por qué Valverde? si no te sobran centrocampistas si tus dos medios no están digo yo que Valverde tiene que jugar y vale partido de selecciones muchos kilómetros pero tenía que jugar con Casemiro y entre los dos aparte del trabajo del equipo entre los dos suministrar de ayudas al resto de compañeros y hacer que el grupo estuviera más equilibrado esto lo voy a repetir mucho equilibrio e intensidad ambos términos dejaron que desear en el partido al igual que en encuentros anteriores y luego al margen de los intentos que no fueron muchos en la segunda parte el VAR hablemos del VAR ¿por qué? porque como diría Mourinho no apareció en la jugada sobre todo más que en la de Brahim que entraría luego en la segunda parte y fue sujeto durante 3-4 segundos en un córner por Salva Sevilla porque sobre todo en la jugada de Casemiro no fue analizada rearbitrada por el VAR se rearbitra en todas las situaciones Casemiro no parece estar en fuera de juego y Casemiro es zancadilleado por Babá penalti claro evidente ¿por qué esta jugada no fue analizada por el rearbitraje? pues no lo sé sinceramente no quiero entrar en suspicacias me parece absurdo porque es indemostrable pero creo que el VAR está mal mal aplicado mal ejecutado yo soy defensor del VAR soy fan de rearbitrar situaciones que mejoren el fútbol el fútbol se está profesionalizando como deporte y creo que rearbitrar las jugadas clave es algo positivo que reconduce a una profesionalización de este maravilloso deporte pero hay que pulirlo y hay que hacerlo bien si lo haces mal entonces es un problema problema muy serio muy pero que muy serio pero bueno al margen de esto lo he dicho mucho que trabajar mucho que trabajar sin balón con balón lo he comentado no se generaron un sumatorio de ocasiones claras dos o tres situaciones con Benzema y Vinicius como protagonistas que fueron para mí los mejores del partido y ahora toca pensar en el encuentro frente al Galatasaray por cierto no me lo he dejado la expulsión de Odriozola a la segunda parte creo que es un futbolista con muchísimo ímpetu creo que es un error humano y creo que mejor tener a tíos como Odriozola en el campo que a tener futbolistas como Isco que parecía que le daba todo prácticamente igual también os lo digo errores de juventud llegó tarde expulsión no tuvo que ir a la entrada pero Odriozola al menos demostró estar metido dentro del partido en todo momento metido y yo quiero jugadores así lo dicho nos vamos a Turquía a Estambul en lo que es el partido núcleo de esta temporada de momento nos la jugamos en Estambul y yo no quiero primero un 11 raro quiero un 11 con lo que haya que haya regularidad en el campo que haya jugadores que físicamente estén bien y que sean los que más trabajen por y para el equipo intensidad pero de verdad no habla duría sino intensidad intensidad que lo demuestren que trabajen y que estén metidos desde el minuto 1 en el partido si te ha gustado este vídeo deja tu comentario dale like y nos vemos en el próximo vídeo que será post-champions frente al Galatasaray no quiero ver al Real Madrid jugando la Europa League por favor yo no lo he visto tengo 34 años no quiero ver al equipo jugando la UEFA vamos a por el partido y vamos a demostrar que somos el Real Madrid a la Madrid no lo he visto